Toda vestida de negro, barra punzel moderna, con su rostro blanco como el papel. Labios pintados, rojo fuego, cuerpo de diosa, una hermosa mujer. Su madre, la bruja egoísta, crió actitudes de música solo a arder. Los hombres son solo ilusión que destruyen y no los debes querer. Pero mira con curiosidad cuando un pirojo es capaz. Su hombre no dice nada, su casa está cerca y no debe hablar. Rapunzel de hoy, qué bella eres, mi nombre me dice Sanabel. Rapunzel de hoy, qué bella eres, mi nombre me dice Sanabel. Sanabel quiere saber si es verdad lo que su madre inculcó en ella. Si amar es tan terrible como lo fue la manzana para Eva. Sanabel quiere saber, tus labios le enseñarán a besar en sus labios los besos. Sanabel quiere saber si me atrevo a enseñarle y confirmo mis deseos, mis sueños. Pero su madre está entre nosotros e inspira el mismo miedo que el diablo. y no quiero ser castigado por algo que no da lugar a conocerlo. En Anabel emana un misterio porque su madre enseñó tantas mentiras sobre el amor. ¿Y acaso hubo desilusión en el amor que tuvo ella que no permite dar rienda suerte al corazón? Rapunzel de hoy, qué bella eres, mi nombre me dice Sanabel. Rapunzel de hoy, qué bella eres, mi nombre me dice Sanabel. Rapunzel de hoy, qué bella eres, mi nombre me dice Sanabel. Rapunzel de hoy, qué bella eres, mi nombre me dice Sanabel. Rapunzel de hoy, qué bella eres, mi nombre me dice Sanabel. Amén.